¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 16, 17, 18, 19, 19. 19, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 29, 28, 29, 31, 31, 31, 32, 35, 28, 29, 31, 32, 34, 29, 33, 46, 29, 29, 31, 32, 35, 33, 34, 33, 41, 33, 35, 35, 33, ¡Otra! Otro. Otro. Tú puedes agarrar lo de los pelos. ¡Ah! ¡Dale! ¡Puéntale! 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 ¡Técnicos! ¡Tecnicos! 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 ¡Puéntale! ¡Puéntale! ¡Vamos a meter un poquito! 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20. ¡Ay, no! ¡Duro! 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 ¡Dodo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Uno! ¡Uno! ¡Señor! ¡Siempre! ¡Voy! ¡Voy! ¡Uno! ¡Uno! ¡Voy! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!